Es distinguir a nuestros estudiantes, justamente destacándolos por el tipo de actividad que ellos están realizando en las aulas de nuestra facultad. Esta nominación ya tiene sus años y cada año vamos en incremento en el número de estudiantes que se destacan. Esta valoración, esta distinción que le hacemos es producto de la valoración que se le realiza a la comisión que está encargada de evaluar y destacar a nuestros estudiantes. Se basa en parámetros que le hacen en cuanto a mejor promedio, es una de las condiciones que se evalúa, el promedio, la valoración de sus pares, es decir, la aceptación que tienen con sus compañeros. Y el otro pilar es las prácticas sociocomunitarias que deben realizar en forma voluntaria nuestros estudiantes. Recuérdenos qué cantidad de estudiantes son los destacados, los que se va a reconocer en este acto y también esa comisión, cómo estaba conformada. En este acto se van a destacar 77 estudiantes, es el mayor número que hemos tenido hasta la actualidad, siempre andábamos en el orden de los 40, 50 y este año ya 77. Y la comisión que evalúa está integrada por tantos secretarios académicos, el secretario académico, parte del equipo de gestión de la secretaría académica, la secretaría de extensión, por personal de apoyo administrativo, es decir, por el claustro no docente y fundamentalmente también por el claustro estudiante y los representantes del centro de estudiantes. ¡Gracias!